¡Suscríbete al canal! ¡Uy! Tenemos un arco aquí, lo cual me va a venir bastante bien Vamos a ver si hay algo por aquí arriba que podamos pillar sin que la gente haya pillado absolutamente todo Bueno, comida me va a venir bien, chicos Vamos a alejarnos ya porque creo que la gente va a tener cosas para pegar en un momento dado Entonces, ¿qué deberíamos hacer, no? ¿Cuál sería? ¡Uy! Por favor, el señor lag ¿Cuál sería? ¡Uy! 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 Aquí hay mucha gente, vale, voy a matar esta vía que tiene cosas que me interesan Perfecto, chicos, vale, aquí tenemos una poción de velocidad, eh Cuidado porque nos va a venir muy bien Vale, cuidado, eh, cuidado, 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 le estoy viendo Muy bien, ahí está Vamos a tener mucho cuidado, chicos Ok, viene, viene, usemos la caña para el PvP Perfecto, ahí estás ¡Uy! 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 Oh, ya, por favor, muy bien, chicos Vale, pues nos ponemos todo lo que tenía esta señora Que la verdad eran bastantes cosas y en un momento no nada De nada nos hemos ir dado, chicos Vale, vamos a pillar todo Eh, vale, de momento hay cosas que no quiero Pero las iré dejando en el inventario Cuando me vaya organizando De momento, chicos Es el momento de matar jugadores Porque es el momento Que están todos cerca del spawn Vale Vamos a ir a por este de aquí Que está aquí el tag Oh Hola GonzaPVP Es suscriptor Pero lo siento Tengo que matarte, Gonza I'm so sorry Eh Hoy, hoy, hoy Me apetece matar gente Sabes, hoy no puedo hacer alianza, chicos Otros días sí Pero hoy no Vale, venga Vamos a ver qué tenemos por aquí La gente que se ha quedado mirando aquí en el spawn Por ejemplo, Diego Oh, Diego Hola, Diego Hola, hola, hola Hola, Diego ¿Vas a correr? No vas a correr Diego, ¿verdad que no? Hay un tipo detrás, ¿verdad? Tiene su team Vamos a intentar matar a Diego Porque a Diego ya le hemos estado matando varios golpes Le recortamos distancias Y, 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 y Cuidado, me pegan entre dos Vale, Diego está muerto Pillamos las cosas de Diego, chicos Vale, muy bien Y matamos a el gamer Muy bien, chicos Madre mía Pues de momento la partida Está yendo de lujo, eh O sea, estamos haciendo una masacre Un poquito importante Vamos a intentar pillar Lo que viene a ser la armadura de Perfecto Esta Y Eh, 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 eh ¿Qué voy a hacer ya? O sea, quedaron 10 jugadores Oye, la partida está siendo un poco rápida ¿No? Me comentan así por el pinganillo izquierdo Vale Eh, ostras, tío Este mapa Ah, este mapa me encantaba Porque me acuerdo que eran como de 4 estaciones Entonces, por ejemplo, el de otoño Incluida Halloween Mola mucho, tío Vale, venga Aquí tenemos un señor Venga, vamos a por ahí Voy a avisarle para tener un PvP bueno contra él Perfecto Uy, hay un poquito de lag Me comentan Pero Uy, vale Buena Vale, ahí estás Muy bien Eh Está muerto, está muerto Pobrecito Vale Cuidado porque, chicos Los lags nos pueden traicionar en cualquier momento Y Lo que te crees tú que va a ser un lag normal Te puede constar la partida entera, eh, chicos Por lo que estoy viendo Vale Nos ponemos la armadura por aquí entera de Iron Si no me equivoco Creo que por aquí Perfecto Habían las botas Sí, sí No me he equivocado Y vamos a tomarnos, chicos La poción de rapidez Para movernos más rápido el mapa Porque me apetece, la verdad Encontrar a los jugadores Antes de que sea la vez más, chicos Está siendo una partida Muy, muy rápida Vale A ver, mira Por aquí creo que he visto un nombre ¿Puede ser? ¿O ha sido? No, ha sido mi imaginación, ¿verdad? Sí O sea, ¿es eso que pasa, tío? En los juegos de hambre Que te encuentras un montón de De... Oh Mira, aquí un señor Me voy a tomar en esto Uh, está mirando la tumba de su familiar Que murió Vamos a... A echarle comida No Tío Vale, vale, vale Venga, venga No te vacilo más No vacilo más Está vacilándolo un poco Vale, a ver Mi puntería y yo, ¿sabes? Ahí está Le pego dos golpes con el arco Porque antes le... Como que le he dejado que me diera dos golpes ¡Eh! ¡Me mata! ¿Cómo me ha matado, tío? O sea, chicos Nunca, nunca, nunca Os riáis de los muertos Porque como veis La cosa puede acabar bastante mal, chicos Vale Vamos a pillar ¿Qué kit pillamos, tío? Es que me parece pillar el kit de scout Vamos a intentar ir rápido por todo el mundo Y ya digo Intentar hacer una partida lo más rápida posible, chicos Vamos a rápidamente ir por este cofre de aquí Este es el más cercano que tengo Armadura Y arriba Uy, vale, tío Me gustaría haberme encontrado una espada Lo cual no ha sido muy posible Vale, aquí una caña La caña me viene bien igualmente Vale, chicos Vamos a tomarnos la poción Y... ¡No, no, 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 no! ¡Oh! No me ha pegado, no me ha pegado Vale Creo que es suscriptora o qué Ah, es suscriptora Hola Hola Es suscriptora Vale, le he dado cosas Entonces Porque si me da una espada Pues efectivamente me ha dado una espada Así que le he dado cosas Porque, claro Tenemos que ser alianza mutua, ¿sabes? O sea, yo en este momento Necesitaba algo Y ya me la he dado O sea que... ¡Eh! 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 Vale, vale, vale ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡A la suscriptora, no! ¡Han matado a mi suscriptora, tío! ¿Cómo pueden ser mala gente, tío? Madre mía, por favor Cautic Dreams Uy, tenía encima de todo una potas de diamantes ¿Sabes? ¿Dónde la habrás encontrado? Vale Eh... Floris Además se llama Flor, ¿sabes? Flor, te voy a vengar, ¿sabes? O sea, no puedo... No puedo dejar Que esto queda así La partida esta la voy a ganar por ti ¿De acuerdo, Flor? Vale Entonces Este señor de aquí Va a pillar en nombre de la Flor Salgrada Vale, chicos Primero le voy a avisar Porque quiero PvP con él No quiero pegarle de espaldas Así que le voy a avisar Un aviso así en plan... A lo loco Así ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah, que huyes! Entonces si huyes sí que te pego Si huyes te pego Si quieres pelear, peleamos Pero si no, te pego Toma, pelea ¡Pelea! 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 ¿Por qué no quiere pelear? ¡No! ¡No! Habéis visto, chicos El tío estaba tardando media hora en reaccionar, tío Madre mía O sea, no quería hacer alianza con él Porque, claro Si no he hecho alianza... Bueno, si he hecho alianza con Flor Pero es que Flor era como... No sé, especial Me ha dado cosas Vamos a la espada Vale, vamos a por ese señor de nuevo Quiero intentar hacer PvP con él Así que voy a avisarle Antes de matarle ¿Cómo se entra por aquí, tío? ¿Cómo se entra aquí? A ver, para aquí, para aquí Vale, entonces le voy a avisar Le voy a decir en plan ¡Hola! ¿Y tú cómo se entra ahí, tío? ¿Qué dices? ¿Por aquí será? Digo yo Vale, aquí es Le voy a avisar A ver, amigo Lo pepeamos ¿O qué? Ahora tú ¿Qué dices? Ostras, tío Eso está siendo muy raro, ¿eh? ¡Hala! ¿Qué se tiró un del pel para afuera? ¿Ha visto, tío? Que me ha liado Madre mía, por favor Me la está liando un montón Vale Esto no puede ser, ¿eh? Me estoy cabreando Me voy a tomar la poción de velocidad Y voy a ir a ponerse Que me la ha liado, tío Me la ha liado muy parda A ver ¿Dónde está? Habrá huido ya, ¿verdad? Seguramente se habrá ido A los confines de la tierra Donde no pueda encontrarle ¿Verdad que sí? ¡Aaah! Tita sea ¿Dónde estarán los jugadores? Quedan nueve Venga, voy rápido Tengo una poción de speed No tengo por qué preocuparme Por eso, chicos Muy bien Poción de speed Como sabéis Vais más rápido Si no saltáis Es decir ¡Uy! ¿Qué dices, tío? ¿Habéis visto eso? ¿Qué es eso? Pero, pero ¿Qué ha sido eso? ¿What? Vale Hay que aprovechar esto Hay que aprovechar esto Por aquí Un buen es Y el otro se va corriendo ¡Eh! 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 Elmo Elmo no Elmo no Vale, cuidado, chicos Con Elmo Vale, cuidado con Elmo Es un team El de Elmo y... No, 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 no No Ahora no Por favor, Elmo O sea Un poquito Un poquito de tranquilidad y de paz Que sois dos contra mí Vale ¿Tengo arco? No tengo arco, tío Uh Vale Voy corriendo Porque quiero luchar contra Elmo De una manera justa Vale, está Elmo Ven aquí, hombre Ven aquí, hombre Te vas a pillar Venga, Elmo Que pillas Que pillas, Elmo Ah, ahora que Ahora te vas corriendo Elmo sabe dónde vives Muere, Elmo Murió Perfecto, chicos Se quedó ¡Eh! 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 ¡El compañero de Elmo! ¡Ah! ¡Este es el enderpearl, tío! O sea Se está juntando aquí Se está juntando aquí toda la peña, ¿eh? Vale, le he pegado para que Vale Uh, tiene una botas de diamante Yo también tengo botas de diamante Pero Me interesa matar a este primero ¿Vale? Porque el enderpearl Quiero que sea mi rival final O sea, quiero ¿Cómo se diría? Redencionarme Sería la palabra Si, la redención Redencionarme con el enemigo final Que fuera El de la enderpearl, tío Vale, ahí está Solo le queda un golpe más, ¿eh? Un golpe más Y muere He hecho F5, como veis, chicos Para comprobar de que Si me seguían o no Efectivamente no me siguen Y, por favor, amigo Usted no corra más Porque va a morirse en 3 2 1 Muy bien A ver, tenía algo Uh, una manzana de oro Interesante cuestión Ahora sí que tengo un arco, chicos Muy bien Creo que el arco es posible Que lo tuviera desde antes Y no me hubiera dado cuenta Lo digo así, claro Es posible Pero no lo sé Es posible, es posible Me está llamando hacker, ¿en serio? Amigo, no soy hacker Vale, voy a ponerme esto Vale, chicos ¿Dónde están los enemigos? Solo quedan 4 Aparte de mí O sea, la partida está saliendo de lujo, chicos Ok Pues vamos a ir a Uy, es que voy bastante bien, ¿eh? Voy muy diamante, tío Llevo mucho diamante Aquí estaba el tío Cuando nos hemos separado de él Entonces Aquí están, mira Hola ¿Qué tal? Ah, vale Son teams esos dos Entonces tengo que ir a pueste Porque si no Me la van a liar Son un team Son un team, son un team Cuidado Oh, muy bien Le he esquivado Le he esquivado muy bien a este Le he esquivado muy bien Y este El otro, ¿dónde está? ¿Se ha tirado el enderpearl o qué, tío? Ah, está ahí, vale Ya lo he visto Ok, entonces Voy a pegarme esto Voy a tomarme esto, chicos Voy a ir a por ese, ¿eh? O sea, no le voy a dejar que escape Queda poco tiempo para la deathmatch Pero Voy a usar las enderpearls Para matarle antes de que empiece el enderpearl Y que la deathmatch Sea simplemente Una cosa de dos 10 segundos Pero aquí le tengo 10 segundos Pero aquí le tengo A ver si le mato 6 ¿Eh? 4 3 2 Mmm Vale, somos tres, chicos Espero que no sean teams Voy a usar la manzana de No soy hacker O sea, voy a usar esto Simplemente Estoy jugando bien Vale, ahí está Entonces A ver por este que es el que me ha matado Perfecto Perfecto Me ha matado antes Ahora mueres Este era el team, además Vale, y ahora está el otro Que el otro Si quiere hacer Si quiere hacer una batalla justa La podemos hacer Si no, pues Te mato No, lo digo porque llevo diamantes ¿Sabes? O sea, es como que Escuta Alianza Quiero una batalla justa contigo ¿No? Nada, pues nada Nada, la vida es así, chicos A veces la gente quiere alianzas A veces no Gigi Esto va por ti, Flor O sea, esto va por ti ¿Sabes? Se lo merece Ya le dije que esto era por ella Así que chicos Espero que os haya gustado un montón Este vídeo Hemos conseguido ganar Bueno, ambas partidas Ha sido Bueno, ambas partidas ¿Qué digo, tío? Ambas partidas No, solo una La otra partida La he perdido La he perdido Por raíz de las personas Que estaban enterradas bajo tierra Nunca hagáis eso, chicos Nunca os reáis de los zombies Nos vemos en la próxima Os quiero un montón Dejar like si os ha gustado Y adiós, chicos Chao, chao, chao Chao Chao